Bueno, pues ya estoy haciendo el bordado de la vainica que va destinado a esta toallita. En el vídeo anterior de las vainicas os dije que todas las vainicas se hacen por el revés, menos las que van enganchando a lo que es una pieza de encaje. Y determinadas vainicas o la decoración de determinadas vainicas también es necesario hacerlo por el derechas, como es el caso de la que estoy haciendo ahora, que es la cadeneta. La vainica encadena en tres pasos. He avanzado un poquito y lo he dejado la hebra muy corta para enseñaros a rematarlo y así hacemos el remate del comienzo y el remate del final. Bueno, cogemos con la aguja de derecha a izquierda una columna nueva y la que ya tenemos enganchada anteriormente. Sujetamos la hebra y la aguja entra de izquierda a derecha. Avanzamos una de derecha a izquierda, sujetamos de izquierda a derecha, enganchamos las mismas. Avanzamos una de derecha a izquierda, sujetamos de izquierda a derecha. Cada paso que damos lleva dos movimientos. Uno en el que metemos la aguja de derecha a izquierda, a ver si se... ahora. Dos movimientos, uno de derecha a izquierda y el siguiente de izquierda a derecha. Cada pasito lleva dos movimientos. De derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y está hecha en tres pasos, una hacemos en la parte superior, otra en el centro y otra en la parte inferior. Ahora nos tocaría pasar a la parte central y ahora en la parte superior. Y aquí voy a rematar la hebra para empezar una nueva. Lo que hago es enroscar o subir por la columna de los hilos, como veis queda por detrás de la columnita, y lo paso por todo ese tejidito, que es por donde luego voy a pasar mi realce a la máquina. Vale. Ese hilo le corto, porque yo nunca voy dejando rabos de hilo por todas partes, porque si no el trabajo se hace mucho más pesado. Y voy a coger otro trocito de hilo y vamos a empezar la vainica. Para rematar el comienzo lo hacemos igual que hicimos el remate del final, pero a la inversa, le pasamos por el otro lateral. Para que quede distribuido, digamos, el hilo de un lado y del otro. Para que no quede un gordito solamente hacia un lado. Y sujetamos con un par de puntaditas para asegurar nuestro hilo. Tener en cuenta que por aquí es por donde luego voy a pasar el realce de la máquina y todo eso va a quedar tapado. Y ahora, para empezar y que esta hebra quede en la vainica uniforme, lo que hago es meter en la arandela o en la anilla que se forma en la vainica. Y a partir de ahí comenzaríamos otra vez. De derecha a izquierda, de izquierda a izquierda y de izquierda a derecha. Lo que tenéis que procurar con esta vainica es que todos los nuditos superiores e inferiores queden a la misma distancia. Hoy parece que la cámara no quiere trabajar. Y de izquierda a derecha. Es una vainica muy sencilla, pero que queda muy vistosa y además le da ese toque de color que estamos dando a lo que es toda la toallita. Tanto en el encaje como en las vainicas. Bueno, pues la voy a dejar aquí. Ya la remataré luego. Y ahora vamos a coser el encaje. Nada más me queda secachito. El encaje va unido con un hilo blanco para que no se nos marque la tela tan blanca que hemos puesto. Ya os dije en el vídeo de los materiales que está hecho con un hilo del número 1, la tintada número 1, que es un blanco óptico. Entonces, sujeto en la esquinita del encaje. Y por la parte de atrás voy a superponer un poquito mi encaje. Le doy un par de puntaditas para asegurar el comienzo. Y asegurarme de que está justo en la puntita del comienzo. Que no queda ni 3 milímetros para adelante ni 3 milímetros para atrás. Digo 3 como puede ser 1. Ahí tiene que quedar justo en la orillita. Y cuando ya tengo asegurada el comienzo del encaje, nosotras íbamos cosiendo con el encaje suelto. Y os lo digo porque a mí también me ha pasado ya hace tiempo. Puede que vayamos tirando en exceso del encaje y lleguemos al final y nos sobre un montón de puntilla. O puede que nos pase al revés, que vayamos cogiendo más encaje del que necesitamos y lleguemos aquí y nos quedemos con que nos queda a un centímetro. Entonces, para evitar eso, yo lo que hago es sujetar el otro extremo con un alfiler para asegurarme de que el encaje me va a llegar hasta ahí. Y aseguro en el centro distribuyendo la distancia con otro alfiler. De manera que estamos limitando el espacio donde podemos tener un error a un espacio mucho más pequeñito. Y a partir de ahí, con la puntilla que vaya quedando a su caer, iríamos cosiendo con una puntadita a la tela y otra el encaje sin que esa puntada se pase para la parte del derecha. Se estamos cosiendo por el revés. Y lo que también vamos a hacer, ya que hemos puesto y trabajado los bolillos de la cinta, que en este caso van en color, tiene que asomar por fuera del dobladillo. Porque lo que es una pena es que trabajemos esa zona y luego la ocultemos en nuestra costura que estoy haciendo ahora. Entonces, esto simplemente es dar unas puntaditas. E ir ajustando el encaje al dobladillo. Y tenemos que asegurarnos que esas puntadas no pasan para el derechas. Voy a terminar de coser la puntilla y vuelvo en un momento. Bueno, pues ya tengo terminado la costura del encaje. Como veis, quedan los dos extremos perfectamente hasta la orillita. Que de eso se trata a la hora de distribuir lo que es el encaje. Y aprovechando he terminado ya la vainica, aprovechando el parón que he hecho. Así es que hasta aquí llega lo que es todo el montaje de la toallita. Os he ido enseñando un poquito el paso a paso de cómo lo he ido haciendo. Ahora me queda repasar un realce a la máquina y recortar que ya tenéis un vídeo de la semana pasada o del trabajo anterior. Con lo cual es simplemente pasar un realce muy apretadito, muy apretadito a la máquina. De manera que queda como una especie de realce. Recortar la parte de tela que queda por detrás y planchar. Así es que en el siguiente vídeo ya os enseño la toallita terminada y planchadita. Que sabéis que es lo que más luce de todos los trabajos. En las labores la plancha es fundamental. Espero que os haya gustado caprichosas y nos vemos enseguida con el siguiente vídeo. Un besín gigante desde León.